En A.I.L. Radio, entrevistas. La CTC es la central sindical más antigua del país y Caicedo tendrá, entre sus retos, fortalecerla. Este líder sindical, que ya estuvo en alguna época como presidente encargado de la CTC, buscará afiliar a más jóvenes y mujeres a la central. Conversamos con John Jairo Caicedo sobre su historia y sus retos al frente de la CTC. También envió un mensaje de tranquilidad a los afiliados a la central y anuncia que su presidencia será de puertas abiertas y que recorrerá las regiones para escuchar a los sindicatos y su historia sindical. ¿Hace cuánto tiempo hace sindicalismo usted? Yo llevo aproximadamente 22 años como líder sindical. Yo trabajo para Colombina, mi vínculo laboral es con Colombina hace aproximadamente 25 años. Yo inicié en esa empresa como comisión de reclamos y bueno, fui avanzando hasta hoy tener la presidencia nacional del sindicato. Cuando yo ingresé a la compañía, Ferney era un sindicato de base muy pequeño. Éramos aproximadamente 600 afiliados, 600 y pico en esa época. En mi dirección me di a la tarea de transformar el sindicato en una organización sindical de industria, de rama de actividad económica de la industria de alimentos para poder abarcar, lógicamente, el grupo empresarial. Y así lo hice en el año 2012. Y pude expandir la organización sindical, afortunadamente. Estoy contando con presencia en seis negocios de la compañía, en las plantas de producción más importantes, con sus direcciones en Cauca, en La Paila, en Uruguay, en Cota. Hoy contando con una base sindical aproximadamente de 3.600 afiliados. También, pues, inicié incursión en el Valle del Cauca, en las actividades regionales en su momento, hasta llegar a la presidencia de la Federación Fistralba. Y presidente de la CTC Valle del Cauca por dos ocasiones. Hace más o menos 16 años, como dirigente sindical nacional, ingresé a la CTC en el Congreso de Capán, en esa época en Bogotá, donde se hizo. Y bueno, avancé en varios cargos, ocupando con la Secretaría de Asuntos Laborales, después, posteriormente fui primer vicepresidente en un momento de la historia de la CTC. Después, vicepresidente joven, ya no tan joven. Y bueno, en este Congreso en Bucaramanga, fue la oportunidad de que las mayorías me eligieran presidente. ¿Cómo llegó usted al sindicalismo? ¿Por qué se afilió al sindicato? Yo vengo de una familia sindical, yo pienso que eso a veces se lleva en las venas o empieza a inyectarse, se lleva uno en las venas. Mi tío fue sindicalista, un tío de la familia muy cercano, que fue casi como mi padre. Y bueno, yo creo que ahí nació esa motivación y me llevó a afiliarme. En esa época, estando yo muy joven, con tan solo a lo mejor 19 años, ingresé como afiliado y posteriormente ingresé a la universidad a estudiar Derecho. Y eso, lógicamente, llamó la atención en esa época de la Junta de Dirección de Cintacolombina. Esa, digamos, la motivación que yo tuve, porque yo soy mecánico, he dedicado al SENA. Estudiar Derecho en la nocturna, y bueno, así fue como ingresé yo al sindicato, en la Comisión de Reclamos General. ¿Cómo asume usted el reto de ser el presidente de la central más antigua del país? Con mucha responsabilidad. En algunas ocasiones, iniciando su vida como presidente Miguel Morales, incluso en la transición de Lucas Mosnós, quien estuvo un momento de la historia de la CTC como presidente, por la muerte de Pesli de Jalbert, yo empecé a asumir la presidencia encargada de la simple y fin de esa época. Entonces, de una u otra forma, conocemos la radiografía que mueve la central, y eso, lógicamente, me lleva a tener más responsabilidad. Una línea sindical, unos principios, unas bases que no pueden variar. Lógicamente, cada presidente tiene su estilo, es normal en todos los procesos sindicales, pero procesos sindicales evolutivos, como yo siempre he dicho, acá no estamos para dañar procesos, sino por el contrario, para fortalecer lo que ya está o para mejorarlo, para implementar alternativas que conlleven a lo mejor a llamar más afiliación sindical, que es lo que buscamos. Entonces, en eso estamos trabajando, Fernay, en esa línea. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo que usted impulsará en la presidencia de la CTC? Bueno, el tema de jóvenes y mujeres, yo creo que es la prioridad número uno de la central, pues sin descuidar la otra línea estratégica, pero creo que el movimiento sindical debe empezar a generar una cultura sindical positiva en los nuevos jóvenes que están ingresando al mundo del trabajo. Además, volver el sindicalismo un poco más atractivo, no tan aquilosado como lo han vendido, o sea, ha hecho reflejar, digámoslo así, y hablando en plata blanca, Fernay, hablar de sindicatos en muchas partes, incluso en la clase trabajadora, da un mal concepto, ¿no? No hay un concepto, digámoslo así, general positivo, sino por el contrario, desafortunadamente sí hay que reconocerlo, a lo mejor por eso se debe las pocas tasas de afiliación que nos encontramos en este momento. Entonces, uno de los grandes retos creo que es, el tema de jóvenes, el tema de mujeres, buscar alternativas que llamen la atención, implementar nuevas formas de hacer sindicalismo, el tema de reglas, el tema de inclusión, el tema de buscar nuevas alternativas, nuevas formas de, valga la redundancia, de formación para nuevos cuadros juveniles que conlleven a que hayan menos sindicatos y más afiliados. El gobierno nacional ha anunciado reformas pensionales y laborales. ¿Cuál es la posición de la CTC frente a estas reformas? Esa no va a variar, la plataforma que se presentó al Ministerio del Trabajo en conjunto con las otras dos centrales sindicales, no va a variar, esa se va a mantener, pero al final del día esto se convierte en qué, en algo muy simple, que nos devuelvan los que nos han quitado, que nos devuelvan los contratos de realidad, que nos devuelvan las vinculaciones directas a las compañías, que desaparezcan los contratos de prestaciones de servicios, que haya un libre derecho de asociación, que nos devuelvan las horas nocturnas, que se basa en la reforma laboral que hemos presentado, pues adicionalmente a lo mejor otros ingredientes que puedan aparecer en el camino. Lógicamente las centrales hemos planteado que estamos abiertos al debate, al diálogo y sobre todo a la concertación. Frente a la negociación del salario mínimo, ¿cuál es la posición que tiene la CTC? Desde la CTC creo que hoy hemos discutido los presidentes de las tres centrales, vamos a unificar criterios, vamos a presentar una sola propuesta, eso lo vamos a mantener y creo que es la mejor forma de trabajar y unificar criterios y de empezar a reflejar de que es un trabajo conjunto. Entonces vamos a unificar criterios en el tema de la propuesta. Todavía no tenemos algo definido, estamos en ese proceso, estamos construyendo, obviamente estamos esperando que cierren algunos índices que necesitamos para que el equipo económico pueda brindarnos, digamos así, algún tipo pueda brindarnos, digamos así, algunas alternativas que vamos a adoptar, pero todavía no hay nada definido. Pero el tema es unificado las tres centrales, es lo que hemos planteado desde la CTC. Finalmente, ¿cuál es el mensaje a los afiliados y afiliadas de la CTC? Llamados de unidad, creo que ese siempre ha sido nuestro llamado. Nuestra intención o nuestro pensamiento no es de dividirnos, no ha sido nunca. Creo que los que conocen nuestra trayectoria sindical así lo reconocen y así lo saben. Entonces ese es el llamado. Unidad, las puertas abiertas, acá a nadie se le va a cerrar ninguna oportunidad de participación en lo que así lo consideren. Creo que ese es el llamado que nosotros hacemos y lo hemos hecho, ¿verdad? Y acá diferencias siempre van a existir, ¿no? De nuestra parte, las diferencias van a estar dentro del marco del respeto, dentro del marco del diálogo, de la concertación, de la honestidad. Creo que esos son nuestros principios básicos donde siempre hemos trabajado, sobre la base del principio de tener las cosas sobre la mesa. De hecho, por eso, Fermín, si te dices cuenta, mi inspiración nació desde hace un año antes del Congreso de Bucaramanga y fue muy abierta, muy transparente. Y la invitación que se hizo fue a toda la región. Desafortunadamente hubo diferencias que es normal en todos los procesos. Normal, yo pienso que acá no podemos disgustarnos porque hay diferencias. Es normal. Esto estaba a lo mejor previsto, pero pues siempre va a haber un ganador y un perdedor. Es normal en todos los procesos. Pero acá el llamado es a la unidad. Que acá hay una central que está escuchando, que está atendiendo, que está saliendo a las regiones a atender diferentes situaciones y a atender los llamados de las organizaciones sindicales. Entonces, básicamente es que la CTC sigue siendo pluralista. Acá no la vamos a cambiar. Aquí van a caber todas las tendencias sindicales. Van a caber todos los partidos políticos. Aquí no hay discriminación. De hecho, siempre han existido. La CTC en su historia, Fermés, si no lo sabes, han existido liberales, conservadores, de extrema izquierda, de extrema derecha, de todos los partidos políticos. Eso va a seguir porque nosotros siempre hemos pensado que acá nuestra filosofía es sindical. John Jairo Caicedo es abogado de la Universidad del Valle, especialista en gerencia pública de la misma universidad, especialista del Centro Internacional de la OIT y magíster en formación de formadores de la Universidad Alcalá de Henares de España. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia Adida. Adida. Escúchelo por Adida Radio. Adida Radio. O por su plataforma digital preferida. Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio.